El estado de emergencia decretado en Estados Unidos por la pandemia del coronavirus impactará en el envío de remesas hacia Nicaragua, según el análisis del Funides. Definitivamente que esta situación de reducción en la producción de Estados Unidos, principalmente por una caída en la demanda agregada, va a tener un efecto sobre el empleo, que como mencionábamos ya se está viendo, pero particularmente muchas de las personas que están quedando desempleadas en Estados Unidos son personas que envían remesas hacia el país. De nuevo recuerdo, Estados Unidos es la principal fuente de remesas para Nicaragua, aproximadamente un 56% de las remesas, un poco más de la mitad, vienen de Estados Unidos. Por lo tanto, lo que vamos a observar es que las remesas en el país se van a ver afectadas. Ahora, ¿de cuánto va a ser la afectación? Realmente eso es muy incierto en este momento, va a depender mucho de lo que ocurra finalmente con respecto a la economía en Estados Unidos. Sí sabemos que se va a ver afectadas, lo que no sabemos realmente en este momento es de cuánto. Y los rangos que se manejan ahorita, que están muy cambiantes, dependiendo de cada semana lo que va ocurriendo con el desarrollo de la pandemia, cifran una caída en el PIB de Estados Unidos para este año, en un rango que está entre menos 2.5 más o menos, y hasta los escenarios más negativos, un menos 8%. El economista explica que con el deterioro de las remesas, se debilita el único pilar de crecimiento que ha tenido Nicaragua tras los actos represivos de abril de 2018. Para tener una imagen global de cuál va a ser el impacto del COVID-19 en el país, tendríamos, además de tomar el impacto del canal externo, al decir, el que se va a producir por el lado de las exportaciones, menores exportaciones, menores remesas, menor inversión extranjera directa y menores ingresos por turismo. También habría que agregarle el impacto del canal interno, que es la reducción en la demanda agregada provocada directamente por la situación de la entrada de la mera enfermedad al país y con su consiguiente impacto a nivel de las medidas que se tomen a nivel de hogares nicaragüenses para protegerse del contagio y de la enfermedad misma. De esta forma, aquí podríamos ver una afectación principalmente por el lado de comercio, hoteles y restaurantes, por supuesto, y otra serie de servicios adicionales. Y los números particulares para ambos canales de transmisión los estamos trabajando y los tendremos probablemente en la semana siguiente. Marcos Medina, Noticias 12.